Nada más querida, ella es el sueño de mi vida, ella es mi gran amor, ella es mi corazón, ella es todo lo que quiero yo, cuando me despierto es lo primero. Es lo último, cuando me duermo, ella siempre vive en mí, ella es principio y fin, querida yo por tenerla junto a mí. Pero con ella ya sé que es imposible, qué va a sentir por mí, si ella es insensible. Ella tiene hielo en las manos y un corazón de palo que no ha aprendido a amar, pero con ella...